5 cosas que nunca debes de hacerle a tu transmisión automática para que te dure más tiempo. Número 1. Nunca, pero nunca, pongas tu carro en neutral de bajadita. Hay un concepto que los güeros conocen como coasting. Y sí, ya sé que yo soy bien pocho, pero te prometo que busqué una traducción que se aplicara y no encontré ninguna decente. Pero prácticamente lo que es el coasting es, cuando tú estás en una colina, empiezas a bajar, lo que haces es dejar de acelerar y dejas que el carro se vaya solo sin aplicar ningún esfuerzo. O sea, dejar que el carro se vaya a gusto en la bajadita. Hay gente que cree que si pones el carro en neutral, vas a ahorrar gasolina, vas a dejar que el carro se vaya para abajo y eso te va a hacer más feliz. Pero la verdad es que esto es muy malo, por dos cosas. La primera es bien peligroso, porque cuando tú pones tu carro en neutral, te quitas la capacidad de acelerar. Por lo tanto, no puedes hacer maniobras evasivas y lo único que acabas generando es que pierdes algo de control sobre tu vehículo. Por eso es algo que no se debe hacer nunca. La segunda no hace que gastes menos gasolina, hace absolutamente todo lo contrario. Sobre todo en los carros modernos, que ya traen inyección electrónica de combustible. Cuando tú estás costeando, lo que va a pasar es que la SU va casi a apagar la inyección de combustible por completo. Va a dejar un poquito de combustible, nada más para que la cámara de combustión siga fría y el motor siga prendido. Pero la computadora va a confiar en que la misma inercia que llevas y las ruedas que están girando la transmisión y el motor van a ser suficientes para mantener el motor prendido. En cambio, si tú vas de bajada, pones neutral, el motor no va a tener nada que lo mantenga prendido. Entonces vas a tener que empezar a inyectar combustible y el motor va a funcionar como si estuvieras parado en un semáforo. Por eso vas a acabar gastando más gasolina. Número 2. Mucho cuidado con el agua. Y es que es bien común, sobre todo en temporadas de lluvia, que se generen acumulaciones de agua en el camino. Esto puede ser un charco o un río desbordado. Y es todavía más común que salga un pelado que se crea muy valiente y que crea que pasar ese charco o ese río no va a pasar nada, no va a medir las consecuencias. Pero la verdad es algo que no debes de hacer a menos que sea muy necesario. Aquí el tema está en que tú vas a pasar por ese charco y no sabes las consecuencias que puede tener sobre tu carro. Porque te voy a decir una cosa, los diferenciales tienen respiraciones, las transmisiones tienen respiraciones y los motores tienen respiraciones. Entonces si el charco es suficientemente profundo como para tapar una de esas respiraciones, ¿qué crees que va a pasar? Pues el agua se va a meter. Las respiraciones que están más abajo tienden a ser las de los ejes y las de la transmisión. Por eso es algo que te puede pasar muy fácilmente, que tú no midas bien la altura del charco, que tú creas que no va a pasar nada. Incluso pasas, tu carro no se mata, no te pasa nada, sales del otro lado bien. Y a los tres o cuatro días tu carro ya no camina porque tu transmisión está inservible. Esto fue porque le entró agua por la respiración. El agua se mezcló con el aceite y el agua mezclada con aceite hace que se pierdan todas las propiedades que tenía este aceite. Por lo tanto, tu transmisión va a estar destruyéndose cada segundo que la estás manejando. Ahora, si me dices, Memo, es que es una emergencia, tengo que pasar por ahí, no me importa. Va, dale, nada más que te voy a decir una cosa. Cuando salgas del charco, cuando salgas de tu emergencia, tienes que llevar tu carro al mecánico inmediatamente para que revise todos los fluidos, para que cheque bien que no se haya mezclado nada con agua y de esa manera no te metas en un problemón que te va a salir carísimo. Número tres, cambiar de velocidades cuando no debes. Hay tres bien comunes, así que vamos a entrar. Primero, no me refiero a cambiar de primera, segunda, tercera con la palanquita. Eso no. De lo que yo estoy hablando, un ejemplo que va saliendo de un estacionamiento y pones drive antes de que el carro esté completamente parado. Eso es una friega para tu transmisión. Va a acabar destruyéndolas. En la transmisión adentro lleva tambores, lleva cloches y lleva bandas que todas estas trabajan a base de fricción. Entonces, cuando tú estás en una velocidad, tú te estás haciendo para atrás, cambias hacia adelante, pones drive. Lo que vas a hacer es que ese tambor que va girando tiene una banda por fuera que vas a hacer que lo apriete, entonces va a tender que girar y esa banda va a acabar frenando el tambor. Esa banda se va a desgastar excesivamente. Cosa que, por no frenar, que puedes cambiar tus frenos relativamente barato, vas a acabar desgastando una banda de transmisión. Pero para cambiarla, vas a tener que bajar la transmisión, vas a tener que desarmarla por completo y la verdad te va a salir carísimo. Por eso es algo que tienes que evitar. Si te estás echando de reversa, espérate a que el carro esté completamente parado y una vez parado, cambia a drive. La otra, bien clásica y sobre todo con la banda que se cree corredores de carreras pero no tienen idea de nada. Es el conductor quien conduce el auto, el que hace la conducción. Poner el carro neutral, acelerarle y bajar la palanca drive. Esto es lo mismo que hace rato con la reversa. Lo único que estás haciendo es que estás estresando de más tu transmisión en cosas que no deben de trabajarse así. Si quieres arrancar bien, necesitas preparar tu transmisión. Le puedes poner un transbrake o puedes hacer algunas cosas que pueden hacer que arranques mejor. Pero si tu transmisión no está modificada, ponle drive y dale fondo. No hagas que tu transmisión se desgaste de más y que te va a costar un dineral reconstruirla. Y la última de estas es cambiar a parking cuando el carro todavía no está detenido por completo. Este es todavía yo creo que un poquito más común y más peligrosa que las otras. Porque el tema de las otras es que estás generando desgaste excesivo. Pero en el caso de ponerle parking, el parking es una palanquita que se va a trabar en un engrane adentro de la transmisión. Y son palanquitas chiquititas que la verdad no aguantan mucha fuerza. Están diseñadas nada más para detener el carro. Tú siempre debes de usar el freno de mano. Y si lo haces cuando estás en movimiento, lo más seguro es que o vas a romper esa palanquita o vas a romper el engrane. ¿Y qué crees? Que una palanquita de 200 pesos vas a tener que destapar la transmisión completa para cambiarla. Y te vas a meter en un problemón gigante. Número 4. Y esta es bien clásica. Creer que las transmisiones no se les necesita dar servicio. Y es que la verdad es que muchos no le damos la importancia suficiente a darle el servicio a la transmisión. Y es una cosa bien sencilla. El servicio a las transmisiones, dependiendo del auto y el fabricante, se deben de hacer alrededor de entre 70 hasta 100 mil kilómetros. Y es que el mantenimiento más común es quitarle el fluido que tiene en el cárter, cambiar el filtro y rellenarle por fluido nuevo. Y como estos servicios están muy espaciados, muchas veces se nos olvidan, no los hacemos o compramos un carro que trae 105 mil kilómetros y yo quiero asumir que se lo hicieron a los 100 mil, entonces no me va a importar hasta los 200 mil. Pues esto es un grave error. Tú tienes que revisar tu transmisión, tienes que ver en qué condiciones está, sobre todo cuando compras un carro usado. Y esto es para saber cuándo tienes que hacer el servicio. Y aquí el hack, como siempre les digo, está en checar el manual de usuario. Hay de decir qué tipo de fluido llevas y cada cuándo se le tiene que dar servicio. Hay unos fabricantes que dicen que las transmisiones vienen selladas, que el fluido dura por toda la vida de la transmisión y que no les tienes que dar servicio. Te están queriendo picar los ojos. Este es un tema que ya platicamos que se llama obsolescencia programada. Y ellos dicen, oye, pues si no le hago cambios, me va a durar para que brinque la garantía y a los dos o tres años que brinque la garantía se le va a destruir la transmisión, le vendo una nueva. Por eso te recomiendo que si en tu carro no dice que le cambies el fluido de transmisión y dice que tu transmisión es sellada, no le hagas caso, ve con un buen mecánico de confianza que te explique y que te diga qué necesita darle servicio a tu transmisión para que te dure mucho más tiempo del que estaba planeada. Y la última es que hay gente que dice que a las transmisiones si no le cambiaste el aceite, no se le debe de cambiar el aceite. Pero la verdad es que este es un tema tan extenso que se me hace que deberíamos de hacer un video específico de qué pasa si le cambias o no le cambias un aceite a la transmisión. Así que si quieres ese video, déjame en los comments para empezar a prepararlo. Y la verdad, quemar llanta es una de las cosas más estresantes a la que puedes someter a una transmisión. Y es que es lo clásico, por ejemplo, la que me preguntaron con los tustep. Memo, ¿el tustep daña mi motor? No, no daña tu motor. Memo, quemar llanta daña mi transmisión. Pues no, quemar llanta funciona normal. El tema es qué estaría haciendo tu transmisión si no estuvieras quemando llanta. Lo más seguro es que estaría en tu cochera parada, apagada o estaría en condiciones normales trabajando. Y lo que tú estás haciendo es que la estás exigiendo hacer algo para lo cual no está diseñada hacer. Ahora, ¿puedes modificar una transmisión para que puedas quemar llanta de manera constante y segura? Sí, pero muy pocos se meten en temas de modificar transmisiones. Solamente la raza que anda bien seria en el cuarto de milla son los que le meten mucha lana en sus transmisiones. Pero la mayoría de los demás, los de pista y calle, y nomás la quiero para el diario, pero de repente darme unos jalones, etcétera, etcétera. Toda esa raza es la que anda quemando llanta como locos en los carmits. Vas a hacer que tu transmisión se desgaste de más. Sobre todo si alcanzas a que la velocidad de tus llantas suba lo suficiente como para que tu transmisión pida un cambio. En esos cambios es en donde no solamente estás desgastando partes suaves, sino que puedes romper alguna parte dura que te va a salir carísimo reemplazar. Por eso trata de no quemar llantas. Si lo vas a hacer, nada más piensa que estás desgastando mucho tu transmisión. Y si lo quieres hacer seguido, ponte a ahorrarle para que lo modifiques. Número 5. Dejarlo en drive si vas a estar parado mucho tiempo. Si vas a estar parado mucho tiempo, y este va para toda la raza que se nos atraviesa de repente el tren cuando va rumbo al jale, necesitas poner tu carro en parking. Porque si lo dejas en drive, tú vas a dejar trabajando la bomba de aceite en la turbina y vas a estar pasando el aceite por los conductos que tu transmisión necesita para estar lista para avanzar. El tema es que como no vas a estar avanzando en altas revoluciones, ese aceite se va a tender a calentar porque solamente lo estás circulando y circulando y circulando como para que haya un intercambio real de temperatura entre el aceite y el radiador de la transmisión. Ponle la P de parado, güey. Esto va a hacer que tu transmisión jale en un loop y no se esté forzando de más cuando no es necesario. No se va a calentar de más y al final te va a durar más porque el enemigo número uno de las transmisiones es el calor. Ahora, no te digo que le pongas parking en cualquier semáforo. Me refiero a cuando vas a estar unos 15, 20 minutos, media hora, con el carro prendido parado. Lo ideal sería que lo apagues porque también te vas a ahorrar gasolina, pero vamos a ser sinceros. A veces estás en el estéreo, no quieres que se te descargue la pila o traes el airecito prendido. Sobre todo si vives en Mexicali o en Hermosillo, ahí sí, si apagas el carro cuando estás parado, te vas a hacer chicharrón. Gracias. 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 Gracias.